El techo agujereado por mis dientes no besarte Cosa que me parte el corazón Madre está llorando por culpa de este cabrón Pidiendo a Dios que me saque de esta cárcel Como tengo calderón yo sé que tengo un ángel Charlo con Camerún, ese bosnio, gente de tángel Tus historias me conmueven, hierve la sangre Desde prisión, cultivando cuerpo y mente Trazando el plan para escapar por el monte Llegao desde el infierno, voy a por el oro No quiero todo, ok, no quiero peros Aquí el protocolo no es poner el culo Es salir el último y llegar primero Ganar ser respeto sin ser como vosotros Cambié mi nombre por 1124 Ahora que todo se complica ya sabrás quién vale Salí del pozo intacto, cosa de reales Pum, 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 noto el bombo en mi pecho En el pulmón el humo del clencho Vuela lejos, aún estás a tiempo Escribo, te quiero en el cristal con mi aliento Vuela mayor Vuela mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!